hola acuario como estas espero que te encuentres bien en el día de hoy bienvenidos a mi canal vamos a comenzar tu lectura sagitario pero antes vamos a ver qué energías hay para ti en estos momentos vamos a ver aquí te están diciendo que tú estás en una fase de una nueva andadura en tu vida estás emprendiendo un nuevo camino puede que tú estés teniendo una evolución espiritual importante y aquí te están diciendo que hasta que el alumno no está preparado no va a aparecer el maestro y tú empezarás a querer tener más conocimiento o incluso iniciar tu aprendizaje en este nuevo camino en esta nueva andadura que vas a tener y ten en cuenta que te van a ir apareciendo las personas y las enseñanzas que en todo momento vas a estar necesitando para tu evolución para este nuevo camino que tú vas a emprender aquí te están recomendando también que tengas más contacto con la naturaleza con él con el mundo exterior no que salgas más a la naturaleza para que contactes con toda esa energía y esos espíritus de la naturaleza que te van a aportar unas sensaciones y unas vibraciones especiales y aquí te está diciendo el apego puede que en estos momentos algunos tengáis una energía como de agobio de desesperación por la ausencia de una persona por la falta de una persona y es que tú necesitas soltar el apego que tú tienes hacia esa persona o hacia esta situación que no te va a permitir estar estar bien sobre todo tener paz interior y estar en conexión con la fuente con la matriz divina así que importantísimo romper este apego que tú estás experimentando en tu vida que te mantiene ahí como en una tela de araña atrapado y no te deja evolucionar ni ser feliz bueno pues vamos a continuar acuario vamos a ver qué es lo próximo que viene qué acontecimientos vienen para ti acuario vamos a ver vamos a ver qué es lo próximo que viene Bueno, aquí nos están diciendo que tú en estos momentos puede que tengas muchas dudas, muchos miedos. Aquí tienes el rey de pentáculos, el rey de oros, que te dice que tú económicamente vas a tener una posición de poder, que no te va a faltar el dinero, acuario, que vas a estar económicamente bien, porque además tienes la carta del mundo, la carta del mundo es que posiblemente tú empieces una nueva andadura, vas a abrir una etapa nueva, un portal nuevo en tu vida puede que se esté abriendo, y cierres una etapa que ya no te aporta nada, que ya no tiene sentido que eso siga para ti, puede ser una situación, pueden ser personas, pero sí que es verdad que tú vas a terminar con una etapa. Aquí tenemos la carta del juicio y es un renacer, tú vas a resurgir, tú vas a renacer en muchas áreas de tu vida, hay un cambio muy importante. Este cambio puede que a lo mejor no lo esperes, no estás preparado, no estás preparada para este cambio, y te pille un poco así como de imprevisto. El sol va a empezar a lucir en tu vida, va a haber un nuevo amanecer, pero también tú tienes algún tipo de, ¿cómo te diría yo?, algún tipo de miel, o una verdad está oculta, y tú sabes que hay mentiras, o que hay verdades ocultas, pero no logras averiguar, no logras saber qué está pasando, qué está sucediendo, o qué es lo que tienes que saber, o qué es lo que tienes que saber. Vamos a ver, Acuario. Vas a hacer un viaje, vas a hacer un viaje por el siguiente motivo. Puede que tengas que ir a visitar a algún familiar, a alguien que se encuentra mal en estos momentos, y tú harás ese viaje para visitar a algún familiar o a alguna persona que no se encuentra bien en estos momentos. Tienes contigo la abundancia, tienes contigo lo máximo. Esta carta de la emperatriz te dice prepárate, prepárate porque te llega la abundancia sin límites. O sea, tú no vas a ver límites en el dinero, en la prosperidad. Tampoco vas a ver límites en la salud, no vas a ver límites en el amor, en el trabajo. Esto es, digamos, todas las cosas que están ahora mismo conectándose, conectándose para, digamos, manifestarse de lleno y plenamente en tu vida. Vas a vivir una vida cómoda, vas a tener una etapa, porque estas son etapas, no hay que olvidarlo, vas a vivir una etapa de comodidad, de lujos, de alegría, de bienestar. La carta del emperador nos está hablando que tú vas a conseguir un puesto de poder, un puesto de dirección, un ascenso, algo vas a conseguir en tu empresa o en otra empresa. Posiblemente sea en otra empresa. Por lo tanto, vienen cambios muy positivos y muy importantes para ti. También nos llega firma de documentos, firma de papeles. Puede que tengas que acudir a un despacho profesional, a un experto, que te asesore o que te tramite algunos documentos, algunos papeles. Digamos que algunos vais a tener un reencuentro. Puede que sea un reencuentro casual para ti o no tan casual para la otra persona que lo haya como un poco previsto o preparado con otras personas. Pero vas a tener un reencuentro con alguien del pasado que esta persona está sintiendo como que se equivocó y quiere enmendarla a plana un poco, como que quiere retomar, si no la relación, sí que la amistad contigo. Entonces, esta persona, digamos que va a ver como un encuentro por casualidad. Pero a lo mejor puede que no sea así tan casual, ¿no? Que no sea de casualidad. Aquí te están diciendo, toma de decisiones, puede que tengas que tomar una decisión con la propuesta que te va a hacer esta persona del pasado, ¿no? Que quiere retomar contigo de nuevo o la amistad o la relación. Entonces, tú vas a tener que decidir, tú vas a tener que tomar una decisión. Y aquí te está diciendo, con este ocho de copas, que puede que la decisión que tú tomes no sea la decisión que esa persona está esperando de ti. Parece ser que tú vas a darle la espalda a esta persona. Que ya no es el momento, ni el lugar, ni la etapa para ti. Que ya su momento pasó y si no lo supo aprovechar y si no supo valorar lo que tenía, tú ahora ya no estás ahí como segunda oportunidad. Y tú vas a decidir no dar la oportunidad a esta persona porque tú, digamos que, la vas a dar la espalda. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Tú te vas a centrar en conseguir tus objetivos. En conseguir tus objetivos los tienes muy claros. Aparte de que tienes claro muchas cosas en cuanto a tus sentimientos también porque tú, posiblemente, tú estés iniciando una amistad o estés iniciando una relación con otra persona. Entonces, la llegada de esta persona es motivo para que tú rechaces a esta persona. Bien, algunos vais a tener un nuevo trabajo, vais a tener una nueva conexión en el mundo, una nueva incursión en el mundo laboral. Aquí puede que tú, ahora mismo, tus pensamientos, tu cabeza, está a 20 cosas. A 20 cosas y eso, ¿qué es lo que pasa? Pues que te hace estar como un poco paralizado, como que no tienes margen de maniobra, como que no te estás moviendo a resolver por culpa de tus pensamientos que te mantienen ahí bastante paralizado, bastante bloqueado, bloqueada. Puede que sean muchos acontecimientos juntos, los que se están mezclando y eso, pues, te crea bastante agobio. Este 4 de pentáculos te está diciendo que tú vas a hacer una inversión o alguien te va a proponer invertir en un producto. Este 10 de espadas te está diciendo que es el final de algo. Tienes que acabar con una situación o con personas o con algo que ya no tiene sentido que esté en tu vida. Vamos a ver. Aquí nos está hablando, esta es la carta del diablo, y aquí nos está hablando que posiblemente tú vayas a cortar una relación de pareja o una relación que estás empezando o que estás empezando a conocer a una persona, estás empezando a comunicarte con una persona y tú vas a descubrir una verdad que vimos al principio, que había cosas que estaban ocultas, que no sabíamos, ¿no? Y ahora tú vas a descubrir que esa persona con la que tú estás o iniciando una relación o iniciando una amistad, esta persona esconde muchas cosas. Esta persona tiene ataduras sentimentales, esta persona no ha roto una anterior relación. O puede que esta persona también tenga algún tipo de adición. Pero lo más seguro es que esta persona no ha roto con una anterior relación. Sigue manteniendo contacto y sigue manteniendo una anterior relación o porque esté en una relación, no que sea anterior, sino que siga con su relación, que esté en una relación y ha intentado tener algo contigo. Y tú vas a cortar de raíz. Tú vas a cortar con esa persona de raíz. Y es que no te va a temblar el pulso a la hora de cortar. Acuario. Tenemos un 6 de pentáculos. Tenemos también un 5 de pentáculos. Y también tenemos este 5 de bastos. Aquí nos están diciendo que tú vas a recibir con una ayuda. Alguien te va a dar un dinero, te va a ayudar, o te va a socorrer alguien de tu familia. O sea, prácticamente como que te va a ayudar en estos momentos, o te está ayudando en estos momentos. Porque aquí nos está hablando de una etapa de que puede haber problemas económicos o una pérdida de los ahorros y tú vas a necesitar que alguien te eche una mano. O también algo al contrario. Puede ser que tú también eches una mano a una persona que está pasando por un momento económico complicado. Muchos estáis en una continua lucha por encontrar trabajo. Y veis que hay mucha gente igual que tú, que también está luchando por conseguir ese puesto de trabajo. Puede que sea incluso hasta dentro de la empresa que por conseguir un aumento de sueldo o por conseguir una mejor posición, pues entre vosotros mismos, entre los mismos compañeros, os estáis echando un pulso. Y a ver quién gana este pulso. Porque aquí hay un enfrentamiento importante en tu puesto de trabajo. Pero muy importante, diría yo, ¿eh? Muy importante. Tienes un 8 de pentáculos, caramba. Un 9 de pentáculos también y un as de espadas. Te empieza a cambiar la vida en el tema económico. Vas a conseguir tu libertad financiera, dinero a manos llenas, bolsillos llenos, cajones llenos de dinero. Si tienes un negocio, la caja siempre llena de dinero. Dinero, 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 dinero. Y aquí posiblemente este dinero que vayas a obtener sea a través de un negocio. Aquí hay un inicio, ¿eh? Aquí hay un nuevo negocio que algunos vais a poner. Y va a entrar el dinero por las puertas, por las ventanas. Vamos, vas a ver dinero por todas partes. Por todas partes. Va a ser algo muy exitoso para ti este emprendimiento o este nuevo proyecto que llega a tu vida. Pero vamos, que vas a vivir en la opulencia más grande, más total y más absoluta, Acuario. Déjame en los comentarios qué te ha parecido esta lectura. No te olvides suscribirte porque con eso me estás ayudando a crear más contenido. Nos vemos en tu próxima lectura, Acuario, si así tú lo crees conveniente. Mi queridísimo Acuario, un fuerte abrazo. Gracias.